señoras y señores el verano llegó oficialmente ya estamos en semana de verano porque hoy es sabadito fin de semana y la mayoría de los trabajadores ya salieron a esta hora para mañana domingo tenemos entonces desplazamiento de personas a diferentes puntos de los balnearios en el país y vea usted acá acá hoy pasó hoy pasó la máquina y pasó raspando por acá es que amplió mala noticia mala noticia la máquina nos llevó el el zapote la máquina nos llevó el zapote mire mala noticia teníamos fe de que iba a pegarse el zapote pero ya con eso creo que allá perdimos la esperanza así que se lo llevó raspó ahí al al ras más bien adelante allá los bomberos tuvieron que salir y poner unos conos porque el maquinista el operador de la máquina como que andaba ampliando más allá del rango la calle mire mire allí ese cerco casi se lleva el cerco casi se lleva el cerco no sé cómo qué de repente él dijo no por aquí donde tiene que ser y por ahí fue pues cuando acordamos ya regresamos nosotros ya se habían llevado el el zapote acá pues pusimos pilas a los muchachos y ayúdenos esa arena tírenla para acá y porque si no también se iba también se iba más adelante un compañero allá de la otra construcción tenía una arenita así se la regaron toda ahí bueno así están las cosas y se las contamos el gordito 504 en el verano 2021 aquí mostrando les el costado oeste de la construcción del cerco perimetral mire así luce así luce este día hoy es sábado fin de semana hasta allá el limonero al fondo los 15 metros y ya tenemos fundidas esas dos bases esas dos bases del cerco estas quedan libres porque éstas ya son las columnas talla con las columnas mire cuatro columnas en línea para y así ya quedaron fundidas las dos bases de el cerco perimetral ya les voy a mostrar la parte de atrás y como usted puede ver aquí estamos mostrando la parte de atrás del cerco perimetral y allá podemos ver también la fundición de las bases del cerco de la parte de atrás las cuatro líneas las cuatro hiladas y ya montamos los castillos ya montamos los castillos ahí están ya están a la altura en que va a quedar el cerco ahí está véalo usted solo los esquineros ya este punto fue que no la dejamos la mecha ya porque esa lo vamos a hacer el momento que fundamos la viga y desde este punto dominamos la pila la pila que mandamos a traer a alemania hasta alemania y un lavador también ese fue importado de inglaterra vea usted solo cosas importadas y de este punto le estoy mostrando el costado este el costado este ahí está mire ahí va este es el intermedio entre las dos construcciones ahí está precioso están fundidas las mechas y recortadas a la altura aquí les estoy mostrando el lado frontal el lado frontal aún todavía no tiene no tiene la barda de de los tres o dos líneas de bloques que vamos a colocar para dar lugar a las verjas aquí en este punto si yo lo permite van a ir unas verjas y hasta allá el portón así está esto así va poco a poco a poco a poco a paso lento pero seguro lindo sol lindo sol lindo día hoy es sábado fin de semana fecha 26 26 y verdad 27 y hijo le 27 mire está solito él ahorita la cancha está solita la cancha y el maizal ahí va 27 de marzo muy bien hemos bajado para mostrar por acá cómo quedó parte de la obra creo que ya están depositando material en esta calle allá al fondo se ven unas luces son de un de un equipo pesado que está depositando material se van a levantar un poco acá el nivel y van a arreglar algunas imperfecciones como los los huecos los hoyos que ha tenido esta calle y que ha sido difícil para muchos vehículos hace poco tuvimos que mandar al taller el vehículo porque lo íbamos ahí algunos problemitas y no es que quizás la calle lo haya dañados sino de que sentimos de que eso podía traer como consecuencia qué el mal estado de las calles pudieran dañar lo más rápido y quedar en cualquier momento parados en alguna de las calles ya nos ha tocado así es de que mejor le pusimos ya un alto al asunto así está el día transcurriendo hay brisa hay frescura y estamos contentos de poder convivir con todos y cada uno de ustedes a la distancia contándoles un poquito de cómo se desarrolla este día acá en esta bellísima y única ciudad de tocoa el gordito 504 le dice dios bendiga honduras y dios nos bendiga a todos y a todas en todas partes no 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 no